A ver, Guto, aprovechamos que estás aquí con nosotros, vas a lanzarnos un nombre, cuando se vaya Ricardo Gareca, ¿quién debe ser su reemplazo? Para mí se tiene que mantener la escuela argentina, yo pienso que si nos ha ido bien con esa nacionalidad, debe continuar y mi candidato preferido entre todos es Ariel Holland. Ariel Holland. ¿Por qué? No me lo quites, cuidado, no me lo quites, ¿está bien en Católica? A ver. Justo eso también, a mí me gusta bastante Holland, la campaña que hizo Nación Americana en 2017, no se fue tan bien independiente porque le quitaron justo muchos jugadores después del campeonato, pero me gustaría, eso sí, porque supuestamente estamos conversando en base a una situación después del 2022, que cuando venga, esté en una liga más competitiva. No me gusta mucho, no me gusta mucho la liga chilena, pienso que para atraerlo tendría que tener una liga de mayor nivel. Entró, entró, entró con la pierna en alto. De frente, ya, dos, dos, ¿no? El profe y estás chocando con Adolfo, a ver, ¿estás de acuerdo con Guto Adolfo? Ariel Holland, lo robamos de la U Católica. Mira, la liga chilena es mala. ¿Cómo? La liga chilena es mala. La liga chilena por lo menos... Cuidado, cuidado. Es formal, es más formal que la liga chilena. Está a alto nivel, no sé, muy parejo. A nivel de la liga de libertadores. ¿Ah? Dijiste, Guto, te escuché, está a nivel de la liga peruana en libertadores, dijiste, la liga chilena. La liga peruana, la liga venezolana, la liga chilena, están al mismo nivel en libertadores. Tienen casi la misma cantidad de equipos que en octavos de finales. Está muy por debajo que la liga boliviana, por ejemplo, en libertadores. No, en Bolivia la gracia que tiene para poder avanzar en octavos de final, por ejemplo, en Bolívar la última vez, es la altura. Hay que ser claros también con eso. Si Chile, cobre loba, si jugara la Copa Libertadores, también le iría bien porque juega a 3.300 metros de altura. Pero en cuanto a formalidad, en cuanto a presencia también internacional y en sudamericana también últimamente, a la liga chilena le está yendo mejor que a la peruana. Pero salvo algunas excepciones, Perú también tiene lo suyo. Pero dentro de todo estamos comparando entre malos y muy malos y peores. O sea, coincido en que estamos muy cerca en nivel, pero decir que no es una buena liga quizá un poco exagerado, hablando también de un peruano, porque si lo dijeron argentinos, sí, ya completamente de acuerdo. Y una de las cosas también porque Holland va a la católica. ¿Pero qué? ¿La opinión de un peruano desacredita la certeza que pueda tener, por ejemplo, gusto al decir que la liga chilena está por muy de un nivel que se cree? No, pero por ejemplo, no tiene quizá como la moral de decirlo, en buenas cuentas. Porque si un argentino, un brasileño puede decir que todas las otras ligas son peores que las de ellos, sí. Pero lo que ha dicho Guto no es que la liga chilena sea peor que la peruana, ha dicho que está al mismo nivel. Sí, pero es una liga mala. ¿Cómo, cómo? Es una liga mala. Sí, dale, Guto, Guto. Interrumpen cuando quieran los cortes, ¿ah? Sí, dale. Esto no es una opinión subjetiva. Yo hablo en base a resultados. Fíjate en la cantidad de equipos que Chile ha llevado a las libertades que hayan pasado octavos en la última década, en los últimos siete años. Solo ha llevado dos equipos. Pero ha llevado uno. Están casi al mismo nivel. Venezuela no ha llevado uno. Sí, pero es distinto que ha eliminado último o que ha eliminado tercero. O a un último. O a un caso, a diferencia de uno, es distinto. Es menos mala que la peruana. Y no pienso que la liga boliviana, el hecho que tenga la altura a su favor, sea un condicionamiento. Es como decir que un club pasa porque tiene más dinero. O sea, eso no impide, no baja su mérito. Es parte de su grafía. Es una ventaja que tiene que aprovechar, está claro. Sí. Pero la liga boliviana... Pero, Adolfo, si fuera así también son todos los equipos que están en altura del fútbol peruano, clasificarían, pues, a la liga vecinal, ¿no? Pero no clasifican, pues. Por eso digo, no es un condicionamiento, como dice Buto, ¿no? No es lo único. Pero lo que pasa es que... A ver, autopase. Lo que pasa es que los equipos bolivianos que juegan en altura, Bolívar, Destroñe, son los equipos grandes. O sea, es como que acá, Alianza, Lobo y Cristal, jugarán con la altura. En cambio, acá los que participan son equipos menos protagonistas. Fue Realidad Silas, bueno, Medrard, digamos, ¿no? En cambio, quizás si Alianza fuera en altura, pasaría parecido con Bolivia, ¿no? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, Buto? Mira, la liga chilena es baja en nivel, sí. Pero suena raro que diga que la liga es mala. O sea, suena raro un poquito. Pero dentro de todo, sí, concuerdo. Está el nivel de... Quizás por un poquito encima de la venezolana, casi igual que la peruana. Y Bolivia, yo creo que también se mete en la misma bolsa. O sea, tiene la facilidad de que los equipos grandes de ese país juegan en la altura. Y eso también ayuda en un partido ir de vuelta o a sacar, por ejemplo, los nueve puntos de local. Y aún así, Bolivia nunca ha ganado los nueve puntos de local. O sea, no recuerdo los últimos cinco o seis años que haya ganado los nueve puntos de local. Siempre un empate ahí se enreda. En cuanto a Jona, ¿por qué se fue para Chile? Porque dentro de todo, en Argentina ya no estaba siendo cotizado. No tenía ofertas de equipos grandes. Como dijo Nero en un directo, se lo come el personaje y ya se había desacreditado un poco. Y Chile lo estaba sondeando hace mucho tiempo, incluso para la selección chilena. Antes de rueda, se sondeaba su nombre por su estilo de juego, por su filosofía. Y porque había tenido éxitos internacionales. ¿Por qué elige? Porque tiene dónde trabajar. Tiene jugadores a los que puede entrenar y sacar resultados. Y yo creo que tiene ahí para uno o dos años más, Holland. Y justo coincidiría con que tiene el proceso de cambio de los técnicos. Después del Mundial, muchos cambian de técnico. ¿Sería una buena opción? No sé, porque el estilo de jugador peruano es muy distinto al que ha entrenado en Argentina y el que está entrenando ahora en Católica. Es más de posesión, más que de vértigo. Y no sé si sería lo ideal. A no ser de que viniera después a Perú a entrenar algún equipo y conociera un poco el medio. Pero así, de buenas a primeras, le falta quizá un paso a Holland de conocer un poco más el fútbol peruano. Guto, Guto, ¿cuáles son las características principales que tú destacas en Holland como para poder postularlo a la selección peruana? Más allá de haber conseguido, por ejemplo, con Independiente, lo que sabemos, una Copa Sudamericana, por ahí. Y haber destacado más o menos en el fútbol argentino. Bueno, para empezar, cuando Independiente descendió, recuerdo mucho un poco, es un paralelo un poco rebuscado. Gallardo con Real Play. Independiente es un club que vino de descender y en poco tiempo llegó a ser campeón internacional. Me recuerda mucho a esto a Marcelo Gallardo. Justamente logró algo parecido. Pienso que es una versión similar, pero más económica que puede llegar a Perú, porque Gallardo es imposible. Si quieres saber quién anotó un gol o cuál de los equipos se coronó campeón. Resumen y crítica a Francisco en la narración. Preparate, esto es fútbol. Recuerda suscribirte y dale click a la campana. Subimos videos toda la semana. Deja tu comentario y participa del sorteo. Los ganadores saltan en nuestro próximo video.